hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nc9 FENIX SQUARES que la anterior vez dije FENIX SERVER porque estaba grabando a las tantas de la noche y no sabía lo que decía vale y bueno estamos en el servidor de FENIX en el anterior episodio estuvimos haciendo un templo para los juegos vale y estuvo muy bien vale me gustó mucho cómo va quedando hoy quizás lo terminemos vale si se aguanta si no sé ya lo miraré vale bueno en ese episodio pues bueno tardé un montón en grabarlo vale porque en grabarlo en subirlo porque estaba arreglando el audio vale ya que el audio que tengo actualmente pues es bueno el micrófono que tengo es muy malo malísimo es súper malo y bueno ese audio hay que arreglarlo y tal yo ya lo tenía bien pero como tenía una semana en donde no podía grabar pues traté de arreglarlo al final no lo arreglé y cuando ya había grabado pues no había no tenía reprogramado mi audio así que me tocó programarlo desde cero y bueno si no es por la ayuda de Aldenon que es un youtuber pueden seguir por y lo dejaré en mi inscripción que sabe estas cosas pues no tendría audio decente incluso ahora se escucha mucho mejor que antes no lo notarán pero yo sí lo noto cuando edito vale porque no tengo que editar clic por clic en el audio para que quede bien sino que ya todo todo está bien vale entonces sí gracias a esto les voy a mostrar incluso una muestra de mi audio original para que entiendan si no si no suena muy bajito escucharán el audio al volumen que es que es bajito muy bajo si no lo escucharán como como ahora entonces ahora deberían escucharme con mi audio normal así me escucho cuando no edito el audio ahora deberían escucharme con mi audio normal así me escucho cuando no edito el audio es horroroso es súper horroroso incluso podría solo limpiar subir el volumen limpiar el audio ya está pero se escucharían unos tics de audio que eso sí no los pondré pero bueno así se me escucho quizás ni siquiera me escuchen bien no sé bueno así se me escucho y bueno en el episodio de hoy vamos a empezar con algo muy importante y es esto que está aquí es que he hecho un altar para tonicín tonicín o tosini no tosini no tosini tosini es el la mascota temporal de escomolón que murió trágicamente mientras le ayudaba a hacer su su que su misión su reto de de ir del reino terra al reino inis en cerdo y bueno yo quería hacerle un altar en honor a él a tosini ahora vamos a hacer coger unos bloques para hacerlo le vamos a ponerle en el rack para que sea un altar en llamas aunque voy a hacer un altar en agua pero ya está en agua vale a ver ya que ya ha acabado pues todo el tema este del cristal en esto pues ya se puede construir aquí vale justo bueno voy a tratar de hacer algo a ver si no pierdo el item frame vale vale pero vamos a renombrar esto esta sería la carne de tonicín de tonicín de tonicín así es capaz de renombrar la carne de tonicín 2 y vale entonces vamos a ponerla aquí se nos va a incendiar pero ya vamos a poner también el bicho que usó escomolón para llevarlo vale bueno sí ahora sí se me debe escuchar la voz siempre al mismo al mismo volumen vale porque es que tengo otro problema y es que no estoy muy acostumbrado a grabar siempre bueno tengo un problema es que bajo y subo la voz mucho tiempo ahora mismo estoy hablando muy alto pero de un momento a otro empiezo a hablar bajito vale especial cuando estoy pensando en otra cosa empiezo a hablar bajito y a murmurar y no se me entiende vale entonces oldenon ha hecho que mi audio siempre se escucha la misma al mismo volumen vale eso fue un problema al principio porque el audio después tuve que le quito el ruido y luego tengo que volvérselo a quitar porque algunos audios donde hablo muy bajito pues el ruido de fondo se vuelve a subir vale se trata de equilibrar con mi audio de fondo el volumen de mi voz cuando hablo bajito entonces eso hacía que qué bueno que hace que se suba el volumen de fondo y que se escuche el ruido de fondo y bueno no es un ruido bonito tosinín vamos a poner así tosinín altar vale que en español es con tres palabras altar de tosinín pero acá esto es par así que tendré que ponerlo en inglés tosinín altar es altar de tosinín en inglés bueno solo por el tosinín y la apóstrofe y ya está bueno que ahora se me escucha siempre a la misma ahorita por ejemplo bajé la voz cuando estaba hablando ahí en el cartel y bueno eso hace que la gente no me entienda cuando estoy hablando así y bueno ya no quizás ya no tengan ese problema y que no me entiendan cuando hablo así vale entonces gracias soldenon porque si no estaría llorando bueno este sería el altar de tosinín tosinín copié la estructura de la muralla vale aunque estos bloques son feos habría que poner esos de allí estos oscuros después los pondré bueno estoy en la zona del reino tierra para admirar mi obra de arte conceptual llamada congrio sufriendo vale en ocho bits ok también vine a ver esto que doji hizo como un bosque por aquí super extraño un laberinto bosque o como es vamos a verlo no caballo los materiales que creo que estos son los del KFS a ver a ver a ver a ver pero bueno no vine por el bosque vine por esto por el correo del reino tierra que yo lo instalé porque madre mía la gente de Terra yo sí que no lo voy a hacer en un millón de años así que por qué no lo instalo yo esto es uno temporal vale o sea no puedo yo no puedo crear el correo de ellos ellos tendrán que crear el suyo más decorado y más bonito de momento tienen este y bueno la idea es que aquí pues la buscadora del equipo o sea real vaya y busque a que busque se me olvidó busque las cosas que tenga que buscar llevarlo ahí pero necesita pistas y las pistas van a llegar a aquí a este correo vale la primera pista que le daré pues es la de una misión que ya hice con escumolón que es la misión del logo del reino terra vale que yo sé dónde está escondida pero probablemente rea no y muchos de terra saben pero no entonces básicamente la pista es el logo del reino tierra se encuentra en el apéndice de tierra de donde cuelga la tetera vale es una pista muy lógica si alguien hace la misión y no es rea pues lo que haré es poner mis pistas para la buscadora rea vale para que nadie se confunda un momento lo dejaré así de ver qué tal y bueno iba a ver si estaba rea porque creo que tengo una misión con ella si llena de pastéis la casa de ojo y con rea vale entonces voy a buscarla quería buscarla en su casa vale para ver si está y decirle que si me ayuda a hacer esa misión vamos a ir adentro a ver si está porque bueno creo que nunca ha entrado a la casa de rea aquí arriba suena a que nunca ha subido aquí realmente y bueno yo sé que todo el mundo le envía regalos y que tiene un mirador secreto y no sé qué más pero pero qué pero no 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 sé en serio coño ok creo que esa no la sabía ay he hecho un desorden aquí nomás creo que alguien no quería que entrara aquí no sé por qué pero bueno creo que rea ya está cansado de los regalos mmm que pena bueno ah aquí pasteles podría tengo hambre podría robarme estos pasteles pero bueno creo que son de praxis no sé sería como un poco odioso no creo que iría a hacer mis pasteles y volveré cuando esté rea y le diré que es mi culpa este destrozo que yo no sé quién pongo le pongo bombas en su casa y si las puso ella pues que tenga cuidado yo no lo vi vale pues bueno vamos a buscar materiales quizás para hacer la misión con rea y a ver si está después rea para hacerla bueno estoy en la zona del reinois ya que necesito bueno quería hacerle un regalo a Inspiron el 27 de marzo cumpleaños así que voy a regalarle un pastel de cumpleaños vamos a tratar de regalarle pasteles de cumpleaños a todos los que cumplen años vamos a ver si me acuerdo como se hace esto a ver si es así si vale vamos a hacerle uno y ya está ok bueno vamos a el problema es no sé dónde dejarlo vamos a buscar un sitio bonito bueno vamos a bajar por acá que aquí hay un sauna y algo así entonces vamos a dejarlo por aquí vamos a ponerlo aquí ¿vale? vamos a ponerlo aquí uy así feliz cumpleaños Inspiron uy Inspiron así vale tengo más materiales para hacer más pasteles de cumpleaños pero eso es para otra cosa una misión que tengo que hacer que quiero hacer con alguien más así que vamos a ver que a ver si encontramos a rea que es la persona con la que quería hacer una misión un lingote que creo que estaba por acá ¿no? a ver si lo vemos creo que estaba por aquí a ver si lo vemos la soledad más y le hacemos hola mira aquí está madre mía ¿qué están haciendo? vamos a cantarle un poema a la chamarrea chamarrea he venido a luchar por tu corazón el señor praxo me lo quiere robar pero un palo en el culo se ha de llevar ya lo verá ouch bravo 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 auto se apunta no hay quien me tiró otro más al duelo otro al duelo eso no vale mi técnica era acercarme a darle hostias con el arco a cuerpo a cuerpo lo mato antes así no te pongas nervioso que traigo un palo en la mano izquierda y ya sabes lo que te ves un palo un palo bueno, bueno bueno, cuando queréis cuando rea diga pues hago una cuenta atrás un papel un momento un momento si nos quedamos sin flechas solo si os quedáis sin flechas pues entonces sí que podéis pegaros cuerpo a cuerpo si os quedáis sin flechas pues oye, ya no tiene sentido guardar la distancia dame un minuto dame un minuto dame un minuto eh, ha ido he ganado automático no, si es el caso aquí estoy de regreso estoy cogiendo flores para hacer petardos para el ganador mira que bien ya, ya, ya cojo Heidi por la pradera Vale, que reacuente Pues, atentos, ¿eh? 3, 2, 1 ¡Ya! Dale, dale al praxo, garbanzo Dale al praxo ¿Cuál será el primero que se dará? ¡Ánimo, chicos! ¡Dale! ¡Yo soy malísimo! ¡No, no! ¡No, volvete! ¡Ah, me ha dado 3! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le doy? ¡Ay, la doy! ¡Está practicando! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rebota, Dieter! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se pone interesante! ¡Mira cómo comen patatillas! Pues se puede, se puede, se puede, se puede ¡Hola! Creo que esto va a durar más que un día sin pan ¡Pero venga! ¡Ya te digo! Un duelo hasta el fin de los tiempos ¡Qué es cierto! ¡Ya que se nos acaban las blechas! ¡Sí, te lo estaba diciendo! ¿En los dispensers no hay para sacar? ¡No! Pero podemos agarrarlas del piso ¿Ya dropeas a vos, latino? ¿Eh? ¡Praxis! Yo dropeo mi sangre de restoner ¡Madre mía! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponozco! ¡Ay, ay, ay! ¡Praxis! ¡Uy! ¡Digo, Rhea! ¡Mira lo que tenés! ¡Uuuh! ¡Espérate! ¡Bien! ¡Tirando mi sangre de restoner! ¡El palo es suyo! Pues nada, Percy ¡Acércate a la grada! ¡Acércate a la grada! ¡Voy para allá ahora mismo! ¡Ay, quieto! ¡Ay, quieto! ¡Quieto, quieto abajo! ¡Acá, Mecho! ¡Acá! ¡Monte la distancia tú! ¡Va muy rápido, amigo! Tienes que conocer a los padres de Rhea Primera ¡Claro! Vamos paso a paso, tranquilo Aquí tienes un presente por haber ganado el duelo ¡Felicidad! ¡Bien! ¡Vuélelo! ¡Vuélelo! Es lo más cerca que está aquí Y ya está Y me voy todo contento Yo voy a mi parte como me dijeron en mi video Dieter Tienes que perder porque la chama siempre se queda con celar al más débil Así que voy con ella Ven, Dieter Pobrecito mío Ven aquí Pobrecito Dieter No pasa nada No pasa nada Bonico Ven ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! El baño ¡Las manos donde pueda verlas tú! Las manos donde pueda verlas A ver, ¿qué estás haciendo tú? Pratis está en modo stalker y manos siendo tops Oye, 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 oye El amor de Rhea Rita se me aflota en el ambiente Yo no he sido Yo no he sido Ha sido de X Es una armadura aquí Presenciando el espectáculo Y me matan A matar a Omega Por matar a Rhea Con un carajo No, 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 no ¡Venga, arme! ¡Fuera! ¡Lejos! ¡Lejos! ¡Eh, maldito Praxi! ¡Me sigue pegando a mí! Bueno, aquí está Rhea Hola, Rhea Hola Estaba echándome un baile Que me ha motivado Te quería contar una cosa muy triste Y es que fui a tu casa a buscarte Y no te encontré Y llamaba Y había una bomba instalada ¿Tú la pusiste? ¿Me odias tanto? No, no Yo no he sido Fue Fue papá Cornar Ah, qué susto Digo, ¿qué es esto? Sí Fue papá Cornar No comas eso Es veneno Ah, vale Nada, fuera ¿Qué? No quiere que se acerquen a mí Y puso una bomba Y... Pues bueno Y a este video de comerte el ato Sí, me dolió mucho Morí mucho Perdí muchas cosas La gente lo vio Pero bueno Ya te encontré Debajo de las piernas te encontré Y bueno No me sé más de la canción Que te estaba buscando Porque quería 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 Hacerle una broma a Donji Y quería llenarle su casa de pasteles ¿Vale? A ver Vamos a llenar esto De materiales ¿Vale? Uy, cuántos huevos Me encanta Este trigo es legal Yo lo planté Y lo saqué Y la vaca Que le he pegado sin querer No No te vayas La vaca es para que Saquemos un poco de leche De allí A ver Toma tres cubos Plac A ver A ver Que te voy a ardañar fuerte A ver Vamos a probar nuestras habilidades De crafteo Uno Dos Tres Cuatro Estoy buenísima yo En habilidades de crafteo Te aviso Sí Muy difícil A ver Yo te voy lanzando aquí La leche ¿Esto cómo se hace? Tú entiendes más de leche que yo A ver Sí 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 Va a tocar que me lances la leche Porque ya ni me acuerdo Cómo se hace Ah vale Que es más azúcar Es que No sé Tartasa es una cosa rara Sí vale Te voy a ardañando a la vaca Yo le voy Yo voy a ir crafteando Vale Te voy a hacer una posición Para que puedas coger bien los cubos A ver Entonces Cubos arriba Trigo abajo Nos dispara Craftea rápido ¿Qué nos dispara? No sé Es que Ah Toma Es que claro Ahí la veo Dame dos cubos Corre Toma Toma Creo que la has cogido tú Toma Corre Se las estoy tirando a la vaca Vale Un cubo Dos cubos Falta uno Esto va a ser difícil Estoy lanzando ahí El tope Vale Uno Dos Tres Se puede Se puede Se puede Se puede Yo sé que puedo Vale Toma Esto es una cadena de montaje muy guapa Tal cual Me los das Te los escupo yo a ti Ponemos el hashtag Reatrabaja Reatrabaja Que no haces nada Reatrabaja Cadena de montaje Esto va rápido Nada como lady Pobre vaca Me mira y a mal My little rea Es mi hashtag El que puse en mi Ah sí En mi descripción Voy a poner Jesus rea Pero No falta que La gente se ofenda O algo Ya no Muchas veces Decimos cositas de broma Pero Algunos son más sensibles Pobre vaca La voy a dejar Se quita Deberían aflacarla Hacer que Vayan disminuyendo Cada vez que se vayan Quedando La pobre Se quita Y que te mide Con cara de pena En plan Por favor Déjame de ordeñar No puedo Con la vida Dios mío Vamos Pruebas en el Crapteo de pasteles A ver Realapastelera Me voy a llamar A partir de ahora Hashtag Realapastelera Quiero que lo escriban Ay te lanzé un pastel Realapastelera Toma pasteles Pero Tu papás Vas a hacer De esas cosas No Te traía cosas así De pastelería ¿Quién me trae cosas de pastelería? ¿Alguien me trae cosas de pastelería? No 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 Nadie te ama así Para traerte cositas de pastelería Ah sí, sí, sí Es verdad Sí, sí, sí Me dejan pasteles ahí A tope En mi casa Oh Luego me voy a poner como una vaca Yo también Pero Tienes el ¿Qué? El metabolismo Para evitar eso Ya sabes Sí No me puedo dejar Ah, estos cubos Que se quedan Se quedan los cubos Como Ostras Ahora sí que tengo cubos Para llenar Vamos a lanzarle aquí O sea Si eres consciente Te estoy lanzando cubos Llenos de leche a la cabeza No puede ser muy sano Solo me ha llegado un cubo La leche Pero madre mía ¿Cuántos pasteles estás haciendo? Muchos Ah, ese fue de hoy Quería que Nos pillara Oh Quería que dijera ¿Qué coño se hacéis? A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor vuelve Uy Uy Te he tirado mi pala Estoy a tope Ya no sé ni lo que te lanzo Toma 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 A ver Estoy tirándome la basura Vete Basura Sí ¿Me estás tirando tus palos? Te estoy tirando yo los palos No entiendo nada Los palos Es la forma de conquistar chicas Ahora Tirarse palos A ver de qué pasa Estamos hablando Que igual sí que las conquistas Ojo Palos de dulce Por favor Ah, perdón De dulce De dulce De dulce De leche Vale, ya paro Oh, por Dios Es como ese No sé si es de español este grupo Jarabe de palo Jarabe de palo Sí, correcto ¿Qué le decían? Jarabe de mi palo O algo así Me gusta Vale Nada más Ellos tienen una canción Ostras, ostras, ostras Digo, me está tirando aquí Me ha vomitado de repente Y todo esto Lo dejo aquí Ah, pues no No puedo dejarlo aquí No cabe Coge pasteles, please Hágale Cojo pasteles Cojo pasteles Cojo pasteles Cojo pasteles Mira, igual yo Mira, ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto dejo Si algo lo tentamos Vale Vamos allá ¿Dónde está? Creo que está por allá arriba A ver Ah, míralo Ahí está Aquí no lo veo A ver si llega A ver ¿Dónde tengo el arco? A ver si así llamo su atención Vale Entra a su casa Corre Me ha disparado Qué tío Esto es súper peligroso Como nos pegué un tiro Y nos caíamos ¿Qué? Pasó uno al lado Me ha tirado casi No sé si llego Voy a subir No, no, no Tú puedes Tú puedes Lo extraigo Me está tirando todo el rato A ver si puedo subir Y dispararlo Oh Te mato Ostras Las tartas Que están ahí Me llaman Legolas Ya le vale Con lo fácil Que era darme Porque no había un esqueleto Por ahí ¿Habrá cogido Todo lo que había abajo? No Porque tenía Un mogollón de tartas Y Hasta aquí todo Madre mía Se ha desparramado Todo mucho Corre Viene por ahí A ver ¿Dónde está? Ah, que está ahí Yo subo Así en plan Está subiendo ¿Eh? Muy atún Sí, ya sé Estoy tratando de esconderlo Se ha ido volando Madre mía Me va a pegar otro tiro Corre Ya he subido Ya he subido Ay, por favor Qué tensión Qué tensión gluteal Madre de Dios Estás ahí Entramos a su casa ¿Dónde es? ¿Qué es la entrada? Aquí Sí, aquí Por aquí Ah, que tengo Tartas por todas partes Quería llenarlo Con las tartas Porque si nos ponemos A craftear más Vamos a estar ahí Nos puede dar Una embolia De tanta tarta Vamos a ver Una embolia Y un Un qué? Una diabetes Totalmente Otras, tengo yo todavía Muchas tartas aquí ¿No la ves? Te cogí una y O sea, las voy a dejar Aquí en la cama Aquí alrededor de la cama La muerte Esta es una broma De estas que se hacen Para que Doji Empiece a comer mucho Y pierda Todas esas horas Que se gastan En el gym Sí, porque Vamos Doji Tiene fama De sex symbol De ojos verdes A ver ¿Te queda alguna tarta? No Vale, pues a mí me quedan Nada más que Ostras, las estoy poniendo ahí Volando en plan Muy friki y todo Pues no, no sé Ahí en el suelo Tartas mágicas Ya está Aquí está subiendo al cielo Un camino Volador A mí me da un vértigo Este camino Sí Me da mucho vértigo Y crear los pollos estos Qué guapis La casa súper herdera De los pollos No, no, no Sara Sara Miguel Sara Esto suena a telenovela mexicana Sara Miguel José Julia No se escapen No se escapen Por Dios Vuelvan a nosotros y tengan sus hijos No besen a la lisiada Please Sara quiere ver el mundo No tengo cuerda para cogerla Sara Sara es un espíritu libre Sí Ella buscando Ella además es Fíjate como se llama bien Sara 6 Esta es Satanás Quiere ver el mundo Con malicia Sara Sara Please Please Sara Entra Entra Mira, auto Como se pela con el pollo Perdón Pollo Pollo No quiere No, no, no Me parece a mí Que la vamos a dejar Dentro de la casa Y que se apañe El señor Dojo Con ella Como pueda Sara la diabólica Quédate Ya Sara la diabólica Parece que no va a subir No, no creo A ver A mí la ley está A ver, a ver Ven, ven, ven A ver si lo puedes Ah, sí, lo veo, lo veo Pero veo dos Personas, eh Uy Doji Congre A Congre no le disparas A Doji Pero claro, como llevan las olas Oye, que Congre no me eso está dando Ah, pues bueno También quiere amor Si quiere amor Tenemos para repartir amor No pasa nada Amor en forma de flechas Yo no tengo ángulo para darle No tengo ángulo para darle al congrio No, está muy metido Cambio de allí Esta expresa fácil Me va a matar Ostras Ten cuidado Ten cuidado Uno de vida Dios mío ¿Me han dado a mí? ¿En serio? Lo fuerte de esta vez que ahorita le dimos los dos a la vez Brutal No parece que vayan a subir otra vez, ¿no? ¿O sí? No Nada, se ha enrojado Ay, mira, está tu pollo gigante ahí Pues bueno, voy Gracias por ayudarme Lloré mucho cuando expuesto esa trampa por allá Mira, no sé si alcanzas a ver el hoyo gigante que hay dentro ¿Tú qué hacías en mi casa, eh? Por cierto ¿Qué? Buscándote No, que no te encontraba Ah, lo ibas buscando No te encontraba por ahí ¿Y los pollos? ¡Hijo de perra! Algo me ha disparado por ti Casi me caigo ¿Qué te están haciendo por ahí abajo? Bueno, a mí me da mucho miedo, eh Yo no me asomo que me caigo Que yo no tengo alas Placa, placa ¿En serio? ¡Ostras! Te has bajado ahí muy temerario Yo no me atrevo Voy a hacer cosas así Como para que llores De la ansiedad ¡Uf! Demasiado para mí, eh Demasiado para mi body Eso sí que es un atajo Bueno, después de haber estado en la casa de Doji Creo que Doji ya ha venido Y ha traído algo No sé si sea mal o bueno Vamos a revisarlo Abrir aquí, ¿vale? Juego de Pascua con Doji Ok, vamos a revisarlo Bueno Decir que Que, que, que Perdí mis cosas No sé si lo mencioné antes Pero había perdido mis cosas Porque me quedé FK En el spawn Y... Porque iba a mirar una cosa Del templo que estaba construyendo Que al final hoy no va a estar ¿Vale? Porque... No me da tiempo Entonces, como no quiero perder todas mis cosas Me he quitado todo Vamos a entrar A ver A ver Abrir Vale, es un huevo lleno de nada Ay Dios Yo me lo imaginaba De estos huevos ya tuve una vez En la temporada 1 de Fénix Ay Dios Vamos a ver si está por arriba la lava Y la quitamos Bueno, no la quitamos Solo miramos a ver Dónde está la primera lava A ver Joder Bueno, sí Que no tiene nada Solo tiene lava Pues bueno Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este episodio No puedo Hacer aún lo de los juegos Hoy porque Estuve Estuve haciéndolo En... Bueno, en un mapa creativo Tengo el diseño Y vi que tenía un fallo Por culpa de Un glitch Que hay con los droppers Ya que como Bueno Usaba algunos droppers Para Para funcionar Pues Bueno, droppers y dispensas Y hasta hoy lo pude arreglar Pero Ya es muy tarde Como para grabar esa parte Así que lo dejaré para después Vale Entonces Como siempre Yo me despido No es más No es menos Y... Ah Siempre te extrañaremos Tontosini Tocini Güey Ay Y cambiaron El resource pack De las zanahorias Está más bonito Vale Sí El resource pack De las zanahorias De las zanahorias Gracias.